Ministro de la Presidencia, Eval Díaz, de que no hay dinero para echar a andar los proyectos de mitigación y reconstrucción en el Valle de Sula y el resto del país afectado por la emergencia climática de Eta y Iota, pues solo hay plata para los estudios, es cuestionado por los expertos en la materia, al recordar que el país está lleno de estudios que no necesita más y que ese dinero debe ser mejor invertido en un país altamente vulnerable y tipifican esas versiones como una demagogia que evidencia el el desinterés del gobierno en querer resolver el problema ambiental y climático de Honduras. Lo único que podemos hacer es la contratación de los estudios de las represas. El anuncio desalentador encendió las alarmas de los expertos, quienes aseguran que estudios de factibilidad para ejecutar obras de mitigación y reconstrucción en zona vulnerable de Honduras se vienen realizando desde hace décadas. El problema se centra en que los mismos se mantienen engavetados, representando inmensas pérdidas para el país. Buscar y tener el poco dinero para pagar estudios que se han venido, que se vienen desde 1950, que ya están hechos, que se han repetido, es prácticamente desperdiciar el dinero. Honduras, después del huracán Mitch, ha invertido mucho en estudios de impacto y de vulnerabilidad. Varios proyectos dentro de COPECO se dedicaron a eso desde el 2010, tres o cuatro proyectos con préstamos del Banco Mundial y del BID. Muchos de esos proyectos o los resultados de esos proyectos están engavetados. Frente al panorama de vulnerabilidad en varios sectores de Honduras, muchos consideran que la construcción de represas podría ser de gran ayuda ante la presencia de fenómenos naturales como huracanes. Pero según este hidrólogo, muchos de estos proyectos han estado prácticamente en el olvido y ahora se han encarecido. Cuando la agencia de cooperación COICA, de cooperación de Corea del Sur, ellos iban a dar el dinero para la construcción de la presa. Honduras tenía que pagar únicamente la indemnización a las casas que se iban a inundar. Y cuando estamos creciendo, como crecimos de una manera tan descontrolada, ahora era más caro indemnizar a la gente que construir a las personas. La desidia para solventar esta problemática por parte de las autoridades ha ocasionado que las obras se acumulen y la vulnerabilidad en muchos sectores crezca en opinión de este doctor en ciencias. Quien también espera que el país goce de buena suerte este invierno y no sea sorprendido con la llegada de ningún huracán o tormenta tropical que podría terminar de sepultar a Honduras. Es preocupante, si usted sigue vulnerable va a estar siempre expuesta a cualquier fenómeno que se acerque. Ahí es cuestión un poco más de, yo diría, de suerte, que no nos llegue ningún huracán, que no se acerque ninguna tormenta tropical, que simplemente nos traiga nada más las lluvias normales de la época lluviosa que sí la necesitamos. De cara a la realidad de encontrarnos a poco tiempo de empezar el próximo invierno y con el anuncio de no disponer de los fondos necesarios para ejecutar obras de prevención, este geólogo aconseja tomar medidas inmediatas a corto plazo que incluyan profesionalizar con personal calificado a quienes lideran las acciones durante las emergencias. La falta también de personal calificado que pueda estar guiando estas instituciones y también las oficinas que están en parte intermedia, que son las que tienen mayor impacto. ¿Por qué? Porque si usted no conoce lo que está tratando, usted no tiene la capacidad de interpretar de cómo mejorarlo. Yo creo que el gobierno tiene que tomarse muy en serio en que el personal que está dirigiendo estas oficinas sea realmente personal calificado y que tenga experiencia en estos temas. Pese a la realidad de encontrarnos a poco de la temporada de lluvias y sin grandes avances de reconstrucción o prevención en las zonas más afectadas tras el paso de ETA y IOTA, los entrevistados coinciden en trabajar según el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Grupo de Asesores del Consejo Consultivo y apegarse a las recomendaciones formuladas para avanzar en el proceso de recuperación de Honduras que con el embate de los dos fenómenos y la pandemia de la COVID-19 sufre pérdidas económicas de al menos 100 mil millones de lempiras según estimaciones de la Cepal.